Hola usuariosdecolombia.com, hoy me encuentro con el chef Álvaro Clavijo quien nos va a enseñar una deliciosa receta de un postre. Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, cuéntanos un poquito de cuál es la preparación del día de hoy. Bueno, vamos a hacer un postre, que es un postre de lulo con guanábana, se inspiraba en el clásico merengón de guanábana, pero le hacemos como una especie de vuelta a versión del restaurante. Ok, listo, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos este delicioso postre. Bueno, cuéntanos con qué, en qué ocasiones lo podemos preparar. Bueno, pues yo realmente les recomendaría esto, lo pueden tener en la casa casi que a diario, pero para cumpleaños es genial, para la gente que no le gustan los postres tan dulces, esto es una muy muy buena opción de postre. Bueno, ya saben, y si quieren más recetas como estas, pueden visitarnos en nuestra sección de gastronomía, en nuestra página www.colombia.com y en todas nuestras redes sociales. ¡Chao! ¡Chao!